Buenos días, compañeros y compañeras y población general. Nos encontramos acá en el centro de acopio a Pícola, que es uno de los proyectos que está impulsando el gobierno del alcalde Milton Méndez. En esta ocasión nos encontramos con la visita del licenciado Cifuentes, quien es representante legal de Pecosol, además es el director ejecutivo de ADAM. ADAM es una asociación que promueve el desarrollo agrícola microempresarial y además gerente de venta de Incofin, que es una empresa social que ayuda a comercializar productos de pequeños productores a nivel nacional en el mercado nacional, con el dinero Orellana, que es uno de los que está coordinando la cadena Pícola en el municipio de San Andrés, pero que también tiene influencia en el departamento de Petén, y el señor gerente municipal, el licenciado Lázaro, que es un actor importante y clave en el acompañamiento y apoyo a estos procesos. Quiero dejar al ingeniero Orellana para que nos comente un poco los procesos de trabajo con los apicultores, para luego darle también el tiempo al licenciado Cifuentes para que cuente un poco cómo se conecta el trabajo de campo que estamos haciendo acá con lo que podría apoyar Pecosol en el futuro, y al licenciado Lázaro para que haga un cierre de los compromisos que puede causar el trabajo de la municipalidad en el año 21. Ingeniero. Bueno, mucho gusto. Pues desde el proceso que se está trabajando con el sector apícola, pues se tiene la visión que con el centro de acopio pues se trabaje todo lo que es el tema de certificación para poder tener la estandarización, para poder comercializar una miel que sea apta para el consumo humano, basado a los requerimientos de salud y estandarización para poder comercializar. Para ello estamos trabajando en la etapa de obra gris y equipamiento, pero también estamos trabajando con el tema organizativo, el tema organizativo de las organizaciones de base a nivel local, municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Otro proceso del cual estamos trabajando, esto es el tema de producción. En el tema de producción, pues se está realizando acompañamiento técnico de la mano con organizaciones como lo que es Pecosol de Guatemala, la municipalidad, el viceministerio de asuntos encargados de Petén del Maga, Rain's Foreign Alliance, también como WSS y otras organizaciones que se mezclan por ahí el nombre. Mil disculpas. En el tema de transformación, pues tenemos varias organizaciones de base a nivel local y a nivel departamental, los cuales ya están produciendo lo que son derivados de fármacos y derivados de cosmetología. Esto viene, este proceso, pues viene también a dinamizar la economía local y a nivel nacional y departamental, ¿verdad? También tenemos el tema de comercialización y para ello es que nos visita ahora el ingeniero Willy Cifuentes de Incufín de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho la oportunidad de conocer el Centro de Acopio y Procesamiento de Miel. Yo conocía el Centro por imágenes, nada más por fotos y ya con tan solo verlo en fotos ya ilusiona y se ve la magnitud de la obra, pero muy lejos de conocerlo físicamente. Es realmente impresionante, además de muy motivante, porque en Guatemala es muy raro encontrar un gobierno local, digamos, con una visión como la del alcalde Méndez que tenga esa visión de ver el desarrollo económico sostenible de su municipio. Así es que yo personalmente conozco al licenciado Méndez y no dejo de sorprenderme y admirar la visión que tiene. En general el proceso es magnífico porque los procesos y las estrategias de industrializar la agricultura en Guatemala los procesos agroalimentarios pues es el mecanismo más eficiente que hemos encontrado para generar desarrollo sostenible lo cual implica, por supuesto, empleos que van de la mano con la sostenibilidad ambiental, no solo económica. Y los procesos de miel pues tienen esa magnitud en su dimensión de conservación. Así es que es un proceso que hay que apoyar en todo sentido. El proceso como tal pienso que no debería ya en adelante ser muy complicado en cuanto a la incidencia o la gestión para apoyar en cuanto a recursos se refiere. El proceso en su dimensión como tal de la cadena de valor en su estructuración seguramente va a generar que el mercadeo de la miel tan solo va a ser una consecuencia de un proceso bien articular. El proceso de comercialización no es complicado toda vez que todo lo que lo soporta está muy bien estructurado y creo que el proceso que ustedes han hecho no solo como gobierno local sino con toda la sabiduría y habilidades que han desarrollado para sumar aliados que vayan en la misma dirección pues es elogiable. Y realmente mis felicitaciones porque estos procesos sin el trabajo que ustedes hacen sobre todo en el proceso de campo sé muy bien cómo lo trabaja el señor Orellano y ese trabajo de poner en sintonía en armonía en coordinación uniformizar los quereres de los productores y demás eso no es nada fácil nada fácil así es que si si ustedes terminan de consolidarlo y de lograrlo todo lo demás se va a tener unos cimientos que no los va a votar pero nada así es que mis felicitaciones hay un compromiso de parte nuestra y las entidades a las que represento de seguir apoyando el proceso de hacerlo más grande cada vez y les puedo comentar con con la autoridad que me confiere pertenecer a las cadenas de valor transfronterizas México-Guatemala que es el primer proceso que yo veo de la magnitud como se está trabajando acá así es que va a ser un ícono nacional va a ser convertido este proceso en un ícono nacional que va a dar mucho de qué hablar para el desarrollo sostenible de Guatemala como un ejemplo a seguir así es que felicitaciones y los motivo a que redoblen los esfuerzos para que esto pueda ser una realidad completa y funcionando en el corto o mediano plazo muchas gracias muy bien licenciado Lazo pues este solamente tal vez agradecerle al licenciado Willy por la por la visita al municipio verdad creo que el alcalde como se lo dijo tiene mucha visión en el tema de apoyar a los pequeños productores en el municipio verdad y se ve en la inversión que hizo en el municipio normalmente son procesos un poco largos se lleva un proceso organizativo entre las comunidades que a veces no están organizadas y por eso existe el equipo técnico para poder armar esos equipos que se consoliden y puedan producir más de lo que actualmente vienen y pues tener un centro de acopio para para comercializar la miel pues este ya es un apoyo para ellos bastante grande y agradecerle la visita porque pues este eso es lo que se necesita para que la gente conozca lo que el municipio la municipalidad está haciendo en beneficio de los pequeños productores y pues darle las gracias por todo el apoyo que ha estado dando el tema de organización muchas gracias muchas gracias licenciado claro por favor licenciado perdón este solo quería adicionar a los agradecimientos este personalmente agradecerte Roberto por tu liderazgo por tu visión por el esfuerzo que has hecho de parte nuestra nos sentimos muy orgullosos e identificados con tus afanes y tus deseos y estamos comprometidos no solo con el gobierno local sino muy a nivel personal agradecerte mucho un placer Willy lo que estás logrando y la sabiduría que has tenido de hacer aliados como los que los que tenemos en un equipo bien que el besito te bendiga y te siga dando energías para seguir con este tipo de procesos porque según hemos conversado son más de 60 cadenas las que tienen potencial en esta región así es que habrá mucho por hacer y por favor saludos fraternos y solidarios al señor alcalde Don Méndez aquí vuelvo a repetir lo admiro muy bien gracias gracias muy bien